1, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro Barcelona el oportunista Víctor Font el que le pintó la cara a nuestro presi en las elecciones y lo destrozó, sigue ardido todavía no acepta la derrota y quiere poner ahora mismo a los socios en contra del mejor presidente de la historia de nuestro Barcelona Dan Laporta Vais a flipar Vamos a por ello Pues bien, carta abierta de Víctor Font a los socios le fundemos el Barça Madre mía El ex candidato a la presidencia del FC Barcelona asegura que Laporta ha empeorado la situación dramática que heredó de la anterior junta directiva es decir hay que estar fumado para creer lo que dice este señor seguro este señor la situación del Barça ahora mismo es peor que la que dejó el peor presidente de la historia del Barcelona Bartomeu hay que estar fumado para creer esto es que estoy flipando de verdad se muestra muy crítico con la gestión que se está haciendo del club y recrimina al presidente actual que no fuera capaz de retener a Messi bueno aquí lleva razón pero sabemos que esto es otra falsedad de Víctor Font es decir está intentando utilizar el argumento de Messi del único error en mi opinión que cometió Laporta desde que regresó a presidir el Barcelona que es no retener a Messi está utilizando este error para atacarlo es decir es oportunismo puro y duro señores que Víctor Font no le duele para nada la marcha de Messi simplemente lo utiliza este error lo utiliza para atacar a Laporta como hacen los oportunistas que no aceptan la derrota seguimos Víctor Font ex candidato a la presidencia de Barcelona publicó en sus redes sociales hoy mismo una carta abierta a los socios en lo que se presenta como alternativa a la gestión de la actual directiva como no claro lo que quiere él es poner a los socios en contra de Laporta para que los socios empiecen a hacer ruido que se hagan elecciones anticipadas y que él sea el presidente o el nuevo presidente del Barcelona porque todavía no ha aceptado que Laporta le pintó la cara lo destrozó en las anteriores elecciones del Barça hace unos días Font aseguró que el modelo del club estaba agotado pero las declaraciones de Deco y esta mañana se ha explayado a través de un comunicado y aquí estamos viendo que sigue el oportunismo de Víctor Font también se aprovecha de la mala interpretación de las declaraciones de Deco que ha hecho la semana pasada en un famoso medio portugués de con ningún momento dijo que hay que acabar con el estilo simplemente ha dicho que no podemos estar con el mismo estilo de los años 90 80 incluso del 2009 porque el fútbol ha evolucionado los rivales también y lo que tenemos que hacer en vez de jugar con el estilo de los 90 o del 2009 pues es evolucionarlo porque no tenemos los mismos jugadores los rivales se han cambiado el fútbol también ha evolucionado es más físico etcétera y se han malinterpretado las palabras de Deco intencionadamente lo han hecho los palmeros de Xavi para atacar a Deco obviamente y también lo está haciendo aquí estamos viendo que lo está haciendo el oportunista Víctor Font el que no acepta la derrota para también atacar a Laporta a través de la mala interpretación de las declaraciones de Deco porque él sabe que Laporta es quien eligió a Deco en este caso seguimos Font empezó el comunicado haciendo referencia a la situación que se encontró Laporta cuando llegó al club y lamentó el desenlace con Messi había que ejecutar inmediatamente un plan de choque que nos habría permitido renovar a Messi y de la mano de socios con conocimiento del negocio del deporte del deporte y entretenimiento capitalizar el club reducir pérdidas y tener oxígeno financiero para complementar el talento de casa con una o dos estrellas mundiales retener a Messi no podía ser nunca un problema de hecho era parte de la solución aquí también estamos notando la falsedad de este hombre de Víctor Font él está claro que no le duele la salida de Messi en ningún momento él quería retener a Messi de hecho en algunas declaraciones pues insinuó claramente que el Barça no podía retener a Messi porque pensaba que iba a ganar las elecciones y ahora está aprovechando el único error que ha hecho Laporta que es no retener a Messi para atacar al Messi también estamos viendo aquí otra mentira de Víctor Font cuando dice que el Barça pues tenía que fichar o con él supuestamente iba a fichar a dos estrellas mundiales mientras que todos nos acordamos de las declaraciones de Víctor Font antes de las elecciones cuando dijo que el Barça no puede fichar no vamos a fichar nadie porque el Barça no puede fichar y ahora mismo pues se olvida de lo que ha dicho en aquellas declaraciones famosas antes de las elecciones porque pensaba que con esa estrategia de decir que no vamos a fichar pues los socios le iban a votar y le ha salido el tiro por la culata pues aquí otra mentira más ahora dice que el Barça pues con su si él hubiera insinuando si él hubiera ganado pues el Barça hubiera superado todos los problemas hubiera sido mejor que incluso que el City hubiera fichado dos cracks mundiales o sea seguimos con las mentiras de este hombre y no se acuerda de las cosas no se acuerda ni de las cosas que dijo seguimos el ex candidato a la presidencia también hizo referencia al momento económico del club y la evolución en los últimos tres años hemos generado mil millones de pérdidas operativas yo de verdad yo no sé dónde sacó este dato porque este dato es que no existe es que este dato no es real de verdad habrá que explicarle dónde lo sacó porque es que no es real este dato hemos vendido patrimonio a socios externos algunos poco fiables dudosa reputación que no pagan lo que deben y que no han aportado ningún valor al club aquí estamos viendo que sigue atacando sigue aprovechando las únicas soluciones que han contado Laporta como excusa para dañar la imagen de nuestro gran presidente seguimos para Font el club necesita una sacudida profunda si no quiere ver amenazado el modelo de propiedad en un futuro a corto plazo la única solución para proteger el modelo de propiedad que nos convierte en un club único en el mundo y garantizar que podemos competir en la élite pasa por la refundación del club cambiar el modelo de gestión profesionalizar la institución modernizar la gobernanza y dotarnos de mecanismos de control externo reales y efectivos tenemos que dejar de gestionar el club como se hacía en los años 80 del siglo pasado habrá que preguntarle a Senior Font si hubiera ganado las elecciones que no las ganó y eso es el que le duele todavía habrá que preguntarle si hubiera ganado las elecciones qué hubiera hecho con el Barça que dejó el peor presidente de la historia Bartomeu qué solución hubiera encontrado este hombre habrá que preguntarle porque es fácil hablar juzgar y hablar y gastar saliva es fácil pero habrá que preguntarle qué hubiera hecho él yo estoy seguro que hubiera mandado al Barça a segunda división es más el señor Font miente descaradamente intenta engañar a los socios y lo sabe con este comunicado porque él sabe perfectamente que la única solución para que el Barça deje atrás definitivamente esta crisis es convertirse en sociedad anónima SAAD modelo Bayern 50% a los socios y los otros 50% a multinacionales como el modelo Bayern es la única solución aparte de las ventas ventas en verano y SAAD las dos cosas para dejar atrás esta crisis no hay otra no hay otra solución y él lo sabe él lo sabe y miente a los socios les vende humo para competir con el Real Madrid que tiene barra libre en todo que no hace falta profundizar que ustedes ya me entendéis y poder competir contra el club sextado como el City PSG la única solución es SAAD señores sociedad anónima deportiva y ventas millonarias en verano las dos cosas en verano si no el Barça va a seguir con la crisis y no va a poder competir contra el Betis y él lo sabe pero vende humo a los socios menos mal que tenemos al mejor presidente de la historia del Barça menos mal que para suerte de los culés y los socios y todo el barcelonismo tenemos al mejor presidente de la historia del Barcelona y yo diría uno de los mejores presidentes de la historia del fútbol que sabe lo que hace lo está haciendo y en verano lo vais a ver es más y para terminar con este tema cuando Florentino no esté porque Florentino tampoco va a vivir 120 años el Real Madrid también se va a convertir en sociedad anónima ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal se confirma la mayor revolución en la historia del Barcelona una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barça hará la mayor revolución de su historia en verano el club blaugrana pondrá en venta hasta nueve jugadores algunos cracks entre ellos pero sobre todo se va a convertir en sociedad anónima modelo Bayern la mitad va a pertenecer a los socios el 50% y el otro 50% a multinacionales de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y todo esto con el objetivo de cerrar el fichaje de un entrenador top mundial un centrocampista pivote defensivo un lateral izquierdo y sobre todo intentar cerrar el fichaje de Kylian Mbappé si finalmente el club lo logra sin lugar a dudas va a ser el mayor bombazo en la historia del Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Amén.